Porque ya no sé lo que entiendes Voy buscando todo, todo, algo no me importa que Porque que hay en el lado, todo, todo, que no nos deja vivir en la mente ¡En la mente! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Me más turbía! ¡Ya tomé la vida! ¡Venó gancho, guiú! ¡Guancha, guiú! ¡Venó gancho, guiú! No le digas un... Mi amor Mi amor Sin viento solo De poder terminar Al tiempo fuiste Mi amor Mi amor Mi amor Usted, usted me pensé Mi amor Mi amor